Hola, mi nombre es Maiden Santiago, estuve en Milán, Italia y allí presenté malestar general, tuve dolor de cabeza, adquirí el seguro desde Colombia y me fue súper bien, la atención fue muy buena, los médicos me atendieron súper bien, me dieron solución a todo lo que tenía y recomendaría 100% el servicio.